Bienvenidos a nuestro espacio y a un nuevo episodio. La protagonista de hoy, una antigua colección de discos de pasta. Y nuestra invitada, la señora Silvia Rampelo. Bienvenidos a La Cocina del Museo. El podcast del museo y Fototeca Reta. Historias, entrevistas, investigaciones y el detrás de escena de cada exposición. ¿Y por qué La Cocina del Museo? ¿Por qué? Porque cada fotografía u objeto expuesto utilizamos recetas con los mejores ingredientes para las restauraciones, conservación y exposición de nuestras colecciones. Investigamos los procesos, consultamos a especialistas y finalmente le damos el toque personal del pueblo con las historias locales de pioneros o sus descendientes. Los entrevistados enriquecerán con sus relatos y saberes la vida del museo, que es ni más ni menos la vida de Reta, una localidad costera del Partido de Tres Arroyos, ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y claro, podés encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba museoifototecareta y nuestro mail de contacto es museoifototecareta arroba hotmail.com Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Mónica Wagner y desempeño diversas funciones en el día a día de nuestro Museo de Fototeca Reta. Hoy les voy a contar los procesos que llevamos a cabo con cada uno de los objetos que integran la colección. Lo primero que les voy a contar es que no hay un protocolo universal para trabajar en los museos. Cada institución, de acuerdo a sus características propias y a los profesionales con los que cuenta para cada área, va a organizar o diagramar su forma de trabajo. Aclarado el punto sobre las normas, comenzamos con cómo trabaja el Museo de Fototeca Reta. Paso 1. Cuando recibimos el objeto, sea en donación, prestado o adquirido, lo primero que hacemos es completar una ficha. En esa ficha vamos a poner el nombre de la persona o la institución que está entregando el bien. ¿A quién perteneció? Porque de pronto lo dona un descendiente. Entonces, ¿a quién perteneció? ¿En qué época se utilizaba? El estado del bien. Si está en buenas condiciones o si hay que repararlo, si está roto. Todo lo que esté a simple vista se vuelca en esa ficha. El paso 2 es, siempre que sea posible, hacerle una entrevista grabada a la persona que está entregando el bien. Con esta entrevista lo que buscamos es conocer la historia de uso, en este caso, de la colección de discos de pasta. Si no supiéramos la historia que hay detrás de estos discos, sería como tener en el museo un objeto que da lo mismo en el museo o en un local de antigüedades. La importancia del museo histórico es que cada objeto cuenta una historia. El paso 3 es incorporar esos datos al inventario del museo. Con los datos que tenemos en la ficha, los volcamos al inventario. Ese número de inventario se lo ponemos al objeto, pero también agregamos otros datos. En el inventario vamos a colocar un número de carpeta de imágenes. El objeto es fotografiado en todos sus lados. Si tiene alguna parte deteriorada o faltante, especialmente se sacan fotografías bien detalladas. El paso siguiente ya es intervenir sobre el objeto. Simplemente la limpieza o la restauración de acuerdo a lo que haya sido necesario. Y una vez finalizado, volvemos sobre la ficha del objeto y vamos a estar incorporando los datos sobre qué se hizo, con qué se hizo y cómo se hizo. Y otra vez, lo vamos a estar fotografiando por todos sus lados, principalmente donde se haya intervenido con una reparación o restauración para poder tener la comparativa del estado en el que llegó este objeto y el estado en el que va a ser exhibido. Nuestro museo cuenta con seis salas y cada sala está dividida en secciones. Entonces, cuando un nuevo bien ingresa, debemos determinar a qué sala y sección se va a incorporar, ya que el mismo debe integrarse a la historia que ya estamos contando. Las referencias tienen los datos básicos y fundamentales para informar al visitante que recorre el museo en solitario. Cuando la visita es guiada, ahí es cuando cobra vida el museo, porque tengo la oportunidad de contar las historias que hay detrás de cada uno de los objetos o las fotografías. Por eso la importancia de las entrevistas que hacemos, para poder saber algo más, porque no queremos que sea un local en el que se exhiben antigüedades. Es el Museo Histórico de Reta y cada uno de los objetos que están allí son parte de una historia de vida de la gente de la localidad. Es el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Silvia. Hola, buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación. No, por favor. Es un placer que me invite el Museo y Fototeca de Reta. Vamos a conocer un poco la historia de los discos de pasta que llegaron al museo. Primero, gracias por la donación. Pero, ¿qué significan los discos de pasta que la familia Rampello quiso? Que estén en el museo y no se pierda todo ese material. Bueno, en realidad es la historia de mi infancia. Esos discos pertenecían a mi papá. Él tenía... ¿Qué se llama? Se llamaba Salvador Oscar Rampello, pero era el Bocha. Todo el mundo acá en Reta y en Buenos Aires lo conocía como el Bocha. El Bocha, no Bocha. El Bocha le decían. ¿Vivían en Reta o tenían su casa de vacaciones en Reta? Vivían en Buenos Aires y tenían su casa... Mis abuelos tenían su casa acá en Reta y ellos pasaban mucho tiempo acá. No solo el tiempo de veraneo, sino venían muy seguido. Les gustaba mucho venir a pescar acá. ¿De qué año estamos hablando? Tus abuelos en Reta. Y habrán venido en el año 49, por ahí más o menos. Un Reta muy jovencito. No había nada. Según contaba mi abuela, ellos acamparon cuando vinieron por primera vez en lo que es la casa de Almeida, que estaba en construcción. Era una loza y ellos habían armado sus carpas abajo. Lo que hoy es la 48 y 25. Sí. Y años siguientes, hasta que pudieron construir su casa, acampaban enfrente, que había un gran siempre verde, que era como un árbol muy grande. Yo llegué a conocerlo de chica, todavía estaba ese siempre verde. Era un terreno baldío, también en la 48 y 25, enfrente del Santa Rosa, que hoy hay una heladería. Y ellos armaban su campamento ahí porque hasta ahí llegaba a la calle. Después había todo, arena hasta la playa. Entonces venían con grandes campamentos porque eran una familia que venían, una prole gigante, con camiones venían, con camiones, porque mi abuelo trabajaba en vialidad. Entonces cargaban todos los camiones y armaban todo un gran campamento hasta que pudieron construir la casa. La colección de discos. ¿Comienza con tu abuelo o comienza con tu papá? No, comienza con mi papá. Mi papá era el musical. Mi papá era un tipo que estaba todo el día escuchando tangos y folclores, pero todo el día. Era que se levantaba, bueno, si iba a trabajar no, pero los días que estaba en casa se levantaba y ponía el tocadisco grande y ponía música y música y música. Le encantaba. De hecho, nunca pudo tocar la guitarra ni el bandoneón, pero se lo había comprado y lo intentaba, sobre todo el bandoneón, porque en la familia materna de mi papá, de parte de mi abuela, había muchos músicos y compositores también que tienen tangos registrados. Pero bueno, el papá de Alicia de Eregibus tiene muchos tangos registrados en Sadaik. Era compositor de tangos. ¿Podemos llegar a encontrar alguno de esos tangos en la colección que llegó al museo? Creería que no, pero creo que no, porque estos, los que están en la colección son los más comerciales, eran los más famosos, pero te puedo averiguar bien si llegaron a estar en discos, pero sí sé que tocaban en orquestas y esas cosas. Así que bueno. Contanos los discos de pasta. Sí. ¿Qué recuerdos te traen a vos de la infancia? De verlo a tu papá, él cantaba los temas que iban pasando, cuando él, ¿alguien podía tocar los discos o solamente los tocaba él? No, 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 sí los podían tocar. Él era una persona que le gustaba mucho la fiesta, la música, siempre estaba reunido con amigos, iba a las peñas, y entonces la música estaba todo el día presente en mi casa con él, siempre escuchando música y música y música, sobre todo folclore y tango, eran las dos cosas que le apasionaban. Y bueno, esos discos me recuerdan a esa época, él ya no está, pero me recuerdan a esa época. O sea, que estén en el museo es mantener viva la memoria. un pedacito de tu papá, de la vida de tu papá en Reta. Obviamente, obviamente. ¿Ustedes tienen casa en Reta? Sí. ¿Tu papá hizo su casa cuando se casó acá en Reta o venía a la casa de quién serían tus abuelos? No, veníamos todos a la casa en la que estoy hoy yo, que es la casa de mis abuelos. Silvia también está en la biblioteca del pueblo. ¿Cuánto hace que estás como presidente de la comisión de la biblioteca? Ahora, un año porque se va alternando porque los cargos por estatuto duran dos años. Estuve anteriormente como presidente, después estuve como tesorera, después estuve como vocal, volví como presidente, pero hace muchos años. Vas rotando y volvés al cargo. Sí, ahora estoy de vuelta como presidente de la biblioteca. Bien, y vamos a contar algo más que la gente no sabe en cuanto a la Silvia y a la biblioteca que el Museo de Fototeca Reta funciona gracias a que un día la biblioteca abrió los brazos y recibió al museo para que podamos trabajar. Un poco como que se repite la historia, la biblioteca comenzó en la escuela número 24 y porque otra institución le abrió los brazos y después se independizó. Pasaron los años y la biblioteca hizo lo mismo, abrió los brazos para que inicie otra institución. Conseguimos un subsidio que nos dio con Aviv en el programa de conservación del patrimonio cultural, con eso pudimos comprar las primeras vitrinas. Así que tenemos a Silvia que nos trae recuerdos del papá, son parte de la historia del pueblo también esos discos porque es parte de la historia del pueblo de la familia Rampeño. Gracias también no solamente por los discos, por la historia sino desde el museo. Gracias por habernos abierto las puertas y te vamos a volver a convocar porque tenemos otras historias que contar así que hoy queríamos saber sobre Silvia y los discos, los discos de pasta. Gracias Silvia. Muy agradecida, gracias a vos. Finalmente voy a contarle los procesos por los que pasaron los discos de pasta una vez que llegaron al Museo y Fototeca Reta. El primer paso fue consultar con una especialista en sonido y grabación para que nos orientara el tratamiento que debíamos darle. La caja y los sobres de papel que protegían cada disco lamentablemente tuvimos que desecharlos. La colección había estado guardada por un largo tiempo en un galpón y estaba contaminada con desechos orgánicos. Para poder limpiar cada uno de los discos nos valimos de una pinceleta de pelo suave le sacamos primero todo el polvo de superficie todo lo que estuviera suelto. Luego con esa misma pinceleta los lavamos uno por uno cuidando de no mojar las etiquetas utilizando agua destilada y unas gotas de jabón líquido neutro el mismo que adquirimos en una farmacia. El enjuague se hizo en otra batea con agua destilada y el secado con un paño suave de algodón. Para poder protegerlos nuevamente del polvo adquirimos unos sobres especiales para discografía y para poder exhibirlos en el museo se armó una caja contenedora de madera. Finalmente confeccionamos un listado en el que clasificamos de acuerdo a los sellos grabadores los intérpretes y los temas. Y hasta aquí la historia completa de la colección de discos de pasta y de la familia Rampello que es quien la donó. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Youtube y por supuesto a través de nuestros podcasts La Cocina del Museo. Hasta el próximo encuentro.